Todo, mira, muy mal, todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo. Todo, 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 todo. Todo, todo. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. es que estoy en la que me diga el libro que me diga del libro en la que hay un libro que me diga que eso es muy interesante eso es así que si se desgastekeln de en la que te desgasteco de vender en el cláster que no hay de que el libro en la vida de這樣子 que tú te decimos de que se entreguen que te conceso que la otra y a 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 de aca y a . En el que haya sido el que hay en el que haya sido el que haya. Find out the correct spell words. Ahora, psychological. En el psychological, Psy, Cso, Lo, G, I, C, L. Psy silent. ¿De acuerdo? Pneumonium. Pneumonium, Psy silent. Si no, psy silent. Vamos ver el que no se ve. Vamos ver el sudo. El spelling. Ya. Ahora, psychology. Entonces, ¿por qué se queda? es el ¿Qué es lo que hace? en mi edición es ah's que en ese concepto de hecho sin hay que quedan bien elegiendo él yнего a sido bien We bajamos a to her de la voz a y y y y y y y y y old next year next Monday next Monday time and time time and time B1 future planning e-zone plus before 2-5 future time the prime minister is coming tomorrow the prime minister comes tomorrow next Monday es que es negativo es que no se ha llegado a ver si no se ha llegado a ver si no se ha llegado a así como estas ahora yo entonces tienes que entender nosotros vamos a hacer ¿por qué que pues yo no lo digo, I am not afraid of it, I am not afraid of it, I am not afraid of it, I am not afraid of it. To speak the truth, no hay nada como si me ha hecho de que me para que se descansemos a la parte de 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 la parte Before or after Jab jab laga ho Entonces dos tarea que Bhoot kalik kiriya hoge Eksan pahalé Eksan bada me Time and test Kitaab me dèkhoge Doctor kyanese Pala rogi Mar chuka tha The person had died Before the doctor came Right na Eks wala Aps chuki B2 Laga hua Arrived Laga hua Eks wala Head plus B3 Hoeyega The man is sitting Table Apreposition Tumko chunna Bhai mire Que table Que pas Par baithega Que table So utar Kake Que table Que bhaut Oupar Hai na Nay 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 On the table Oupar Me baithega On the table Sitting at the bench Bhoota hai Paranthu On the table Table Ke upar Right na Aps position Me la'tka Kerke hai Ki satka Kerke hai Toh maalum Nih hai This one option Bhetter hai Awai He is the best Yaha correct Chunna hai A best Kya superlative Hai Mere bachche Jab bhi Superlative Toh superlative Ke saat Dha ka Parayoga Hootah He is the best Strength Of the class He is very good Strength Of the class Very good Toh Toh Of the class Compression Dho Sadiq Me Toh Superlative Degree Ka Parayoga Hooga Best Lekin A Laga Dhiya Gail Galat Ho Gya Yaha 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 So the correct sentence, I am too good. Me lo me too ka prayog, unpleasant adjective ke liye hota hai. Thena, remove too me hota hai, negative aritma hota hai. I have too good pleasant in a barhi adjective hai, isle very ka prayog ho ga, very, I am very good. Achei adjective, at good to ho ga ni, so good tab ho ta hai, jom aage that clause raha ta hai, tab, jayise she is so weak that she cannot run fast, then she is too weak to run fast. Thinna, is tarah se ho ta remove too baale, legin hai hapa pleasant adjective, badhiyaan gurgu hai, abgun hai, badhiyaan gurgu baale mein kya daite hai, very, a kharaab ka chotnay waal ni raasajanak mein, two, yaha dhekho. Meere bachche 21 ke baad aagaya 22, yaha aap padha hooghe, jayise, dhyana dhyaan dhena is parvay, maine kaha tha, v4 ka prayog subject ke roo maa hoota hai, yaha nye the two plus v1 ya subject ka jaga khali hai, tada jenna ka prayog hooga, jenna ka matlab haba ka chautha roo, aram se dhekho, live ho kya thanks? Aare, tawai yeh, pata nii chalala live ho, khus, ssd, na, rangwaj raja bolta hai, I am boss, wa, na, source ka, sir, course ka haa mil ega, dhekhe, course ke liye, aap loo samayi gamaa chukye hai, abhi free me, yahi course kaartate rahi hai, pdf milti hai, mangwaali jiye, 30 rupiah karke, misaki hai, 30 rupiah hindi, 30 rupiah ingles, 30 rupiah doonok ka model, ekhi saat, paach, paach sit hai, tobtiak usko banayi nabbe, pali sauthi usko nabbe kar diya, maine, hai na, baaki chih bhochi nahi purush raho, mein, poem summary koon sa, poem summary mein, page number 5, chau dhekhe, my grandmother's house, now the leaves are falling fast, fire him, yee bhi tini ko dhekhe, dhugaya ko pushye dhega, kamse kamdo pahela panna, baas, arduuga matching, ho gaya langka ka kaam khatam, iso bata da, training dhenge na, ka hai ghabra raha hai, aaghe dhekhe, haa, tohya vifo ho gaya, aapko, jaran maha pahaya tha, kye, would you mind, jab jab rahe, tovifo ka pahaya karna, vifo ka nai, haa bhi dhekho, naiyem ko dhekhte raha ho, mero bachche, kuch toho, humne kaman diya ta ki, pushye, toh dhuk dhe na kas ki, I like, subject hai, verb hai, object ka asthaan khali hai, object ke asthaan par khali ho, ya toh jaran hooga, hana vifo, yaanin, it's a, bhaut sari verb mein, toh palas v1, is I want to dance, I want to go, any I wanna go, thina, tohyaan pa, dhekhen ghe, vifo hai ki nahi, yaa fit, toh palas v1 hai ki nahi, dhekhte hai, koon sa option hai, humne ji, sabko repeat kiya hai, dhekhenge, yaa yaa yaa, tohyaan pa, ap dhekhte hai, subject bhab hai, toh bhiwan, direct toh hooga nahi, ehe having pay toh hoi ga nahi, fit, kya hoi ga, ab abandhu, paying, pay toh, vifri hai, jack, yaa jack, joh hai, was singular, hana, yeh bhi question, dhekho ghe, hanwai, dho bada diya hai, night na chukhi, test paper ko, thwora majuwaana, mera khyaal hai, panch model se, speaks, jack singular, and now rata, tinge speaking ho tha, dhenna, at present rata, tinge speaking ho tha, of the phone rang, isko dhekha hai, isko shanwa thwora loog dhokhe, bhaji me fass jata hai, mahi haal mein kalaasra prahaya tha, ki ago ka prayog, period of time ke last me ho ho ta, last me hai, minute ke pahal e n laga diya, galat, yao bich me a gaya, yeh toh pure galat, ago ka prayog, two days ago, two months ago, two years ago, two hours ago, ago manne pahal e, last me ho ho ta hai, yeh galat hai, dhono, ab dhekhenge haam ago, kai or diya hai ki nini, computer ji bhao, or dikhau in loog ko, yeh kya diya option, ji diya hai, phirvishman suspicion hai, yeh few, manne kuch ho ta hai, aur yeh kuch ke saath, bahawachan, yeh bahawachan hai, ago last me ho, chik hai, yeh, 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 minit hai, taf, few, idhar, kar diya, yeh, few, alag, nai ho sakta, islehi bhi, galat hai, aur yeh, puray ka puray, sahi hai, bablu, babli, sab log, dhekho, ab karakta, sphelli, meh, cloud, yeh, rata ho ga, clo ud, toh, aap ko mil jayega, nai rata ho ga, isle di maag jadeh lega na hai, ni, cloud, binne badal, tina, aaghe dhekhti raho, right na, I don't know, islehi, formula ko ratou, yeh, no, learn, ya, teach, tina, ase, kriya, ho, teha, jis, v1, v2, kuch bhi ho, iske baad, jab bhi ho ga, mire bachche, kuch, kuch, especial rules, bich apadhiya ta, how many, nahi, oh, sorry, I don't know, kriya hai ni, money hai, toh money, toh unkuntable hai, toh how many, how much, yeh bhi dhan dhena hai, don't know, kriya ho, tab how to, plus v1, ya bhi fo, lehen hai, toh quantity, khoj raha hai, taap, jan lo, much ka, apre unkuntable, mo ta, some money, unkuntable hai, ji haan, ikattha, rupaya, paisa, money ka, lata, john kuntable hai, aur jub gil liya, toh rupi j, dholar sa, badal gya, tab sahi hai, bahu telo jabaab, thik bhi dhe raha hai, mai dhek raha ho, samanj hai, yeh, mo baile leka, naam, pukarun ga, time jade lai jaga, so, question hai, bittu, economic ke, hai, kitaab, economic so, gara ne, baabu, meirea, science sab, milega, pahele, milti thi, so, labis hai, korona, kaal ke, kaal ke, kum kar diya ho, naam, inglesi, indhi, apala science, ke sab, tena, science ka, pdf ke, wala ni, jata hai, naam, lekin, hindi, inglesi, kail, jata hai, two, maas, wala question, 3, 4, din, or, dhaj, rakhye, hum, sab, samjhayenge, chik, naam, vikas, siwan, wala, bolta hai, aaghe, what, aray, babu, what, ke saath, what a beautiful sinni it is, he worked hard, he felt tight, aag klasma bhi, bata ya tha, combination mein, waha kathin kam kiya, is liye, tight feel kar raha, ya, tight feel kar raha, kyunki, us nne kathin kam kiya, jahaan is liye hooga, kyunki, kebal, klas, udhara wala, idhara wala, udhara wala, udhara wala, udhara wala, udhara chal jata hai, aap parloge, hindi laga hoge, tabi, is ko, choose, kari paoge, bina arth, laga hoge, choose, nne hooga, tina, is liye, he worked hard, but, but to nne, he worked hard, so he felt tight, kathin kam kiya, is liye, kya, felt tight, thakauwa, mehsus kiya, ye thora, lag raha, pura pura, answer dhe raha, he felt tight, so, thak gya, is liye, kama kya, na, he felt tight, to, ha, kama karne ke liye, thakau, na, 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 baba na, is sam na hi, pache gha, answer akhi, beach wala pache gha, low pache gha, low india, kathin kam kiya, is liye, thakauwa, mehsus kiya, right na, aagya, choose the correct sentence, jade is liye, diya, kya, aap kama karo keval, ginti mat karo, thora, uniswi sisil diya, sammeh, aapko pakara pakari, khelewa raha hain, artkar sammandhit, pichle baar bhi, mahi nne karvaaya tha, repeat kiya ho, jinsab chapter ko dhekna hai, a university hoota hai, a university nai, university ka uchand kya se hai, yo se, a, 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 anga ki ta uchand hoota n laga thi, university dhekne miu hai, bawal hai, lekin mat meri bache ghabra na sound ko dhekna, university me e lagega, dr. Sinai, university professor, mahinos ko focus kiya, harul ko, is liye aisa diya, lekin badal denga, sab questions ko, badala hua hai, meire paas, e, paanch model bana diya ho, is sa practice karne ke liye, teen hum dhe te, do dhe te, do last me dhenge, usko bhi dhekna hai, yaadhaar ke liye, sudharkil diya, isi par banayega question nai, to, e nai banao ga, to, e nai banao ga, sab sab pat, attached hai, hab dhekho ghe, I speak Hindi and Urdu, my speak karta ho, Hindi and Urdu, lekin laga to, ulta ho jayega, negative, to, raam nai karta hai, raam ke saath kya hoga, doesn't, raam ke saath, dawn to hoye ga nai, dawn to hoye ga, aphir se kuria ko, repeat nai karna hai, negative, but lagya to, doesn't is fix, kaisi ho jayega, hai na, he says, ab he says, aagya meire bachche, I can do it, sage ka, mtolab present hai, yeh bhi question, dhekho, paila simple, simple dhekha ke, difficult ki, or le jayega, lekin question, he bode model, hai ya, puchha gya hai, he says, jehaan par dhekho, rv hai, present me, dat lag jayega, or dat, kya, I kya, first person, I subject, kya, saab, badalega, c, mein gaya, c, kya, nikale, c, a, can, ka, can, he, raha, do it, kya, ��� gaya, she, sami, kya, simple present hai, or present ke sath, kaun hochi, badalau, nai hote ha, jyana dhega, el la 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 y 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 que sea que sea que sea y y y y y y y y y atención más allá de miami miami 7 7 7 8 7 8 8 y 8 10 11 es incorrecto correcto correcto sayo y marge me girti hay en hootí a ti y si hay do you like do que saad bhe y una y si hay es fix English es si hay lecina m chautha dekhte hay que hay oye sao dears ahahaha de aroné harin hoota hay ahora en singular por la dos de un es es . 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 si te lo informe de la primera vez en la siguiente vez es la pregunta que va a ver en la segunda vez tiene el respuesta por la siguiente si se volar de 44 si es un correcto no hay yu can vote only when you are 18 de la parte del punto de la parte 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 con y no si no 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 se ha hablado de los dos modelos. No hay un pregunta, uno de los dos modelos que se ha preguntado sobre el punto de la pregunta. Después de hacer un repito, luego hay un modelo que nos ha dado. Después de los modelos que nos ha dicho en un modelo de los dos modelos, se escuchar el álido al prado, que se trata de la pregunta. Uno, dos, uno de los modelos que se ha llevado. No hay que entender. ¿Qué es lo que se ha hecho? la 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 es bueno ahora estamos estudiando si nos hablamos si nos hablamos si nos hablamos no nos vamos a hacer ahora 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 se introduz que este introduce para no con el introduce a preparación a día para ver o directo para ganar como relicación y en el arrozar que se ha en la ya por depend que se se ya por no ya que se no 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 es un problema que no es lo que no es preguntar si le preposición se retrenen a veces si me inter mada si va galer ya no va galer ti que se me toca que apne me ya se esco ira carlo si voy galer a tu a meto comit caro mate arki se ha la madre ya grande madre ya esta no se puede ver si hay arreglar si hay que no si hay que ver ahora ve primero se va a glad la línea de artes se va a glad to meet her mother se meet her mother y glad se va a glad y y y si Your Honor Harona Concer%, practically el dibuido como seomanaba narración tal vez y cosas Melbourne ha sido todos me que todavía aquí de la Comunas Partida decisión Homeres contra la FSA Usted a la Kalfikir soldado y las Yeah, I we , ¿Qué es lo que es? es y si se vive un hay entonces más que se vive un ahora sucese dependes y sucese depend carterá bien quería y ayer ampeche preposición laga hua hay depend que sat on hota miro bache depend on y apon por mirovar karna para asistra na y sabto sabdiyad ni honge to banengini me nipro hayan me reposición book me la vida la vida la vida que estará bien, entonces cuando se va a ser, ¿por qué no se va a hacer? ¡Banalo mi niño! ¡Sau! ¡Bito! ¡This nonsense will not be tolerated by me! ¡By me! ¡Tú me co I caro! ¡Tú qué hará? ¡Sel will! ¡Sel will! ¡Sel will! ¡Léclate! ¡Sel will! ¡Léclate! ¡Opcion me cojo! ¡I will! ¡Haná! ¡Nos! ¡Abb! ¡B! ¡Hatá de na ha! ¡B1 isco car dana ha! Tolerate! ¡I will not tolerate! ¡Haná! ¡I will not tolerate this nonsense! ¡This! ¡Nun! ¡Sense! ¡Is behudgi ko máy bardaas ne karunga! ¡Isco tu passive-se active-me banaya ho! ¡Tú dekhna hai! ¡Yek kaha par milega! ¡I will not tolerate this nonsense! No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que se llama? la respuesta y la respuesta 72 Se问 todo 72 Se问 todo Feeling better 71 Se问 todo Se问 todo Este Como siente Greater Minha house Dey Bed Que niente No Baba No Kitabos Haan Baaba Haan Ya Answer Saí Hay Much People La Loveli We Sir Sambhali Apen Apen Baaba And I y Kase y la 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 y antes las hecha chaupera clássico de la vida entonces se Corto los pocos si donde ves con la mitad o sea en la mitad más allá 再 a ver entonces también al final de que el most beautiful lady que cercha de la torre había perdió la escura que lo que tiene que linda ahora tenemos ¿qué hablo linda el 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 que cuantos dice es sakpita yo nada ¿a la 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 Lima la historia de la la misma la 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 ¿a la 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 la? ¿qué es el que estuviese el ¿que es el dolor de la 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 grie que es el dolor de la la es que me preguntó a la 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 question es un poco la redness of the fire aparece ahora la redness of the fire la alma ¿qué es lo que dice? ¿cruedas? ¿comparteble ¿vílas está? ¿nice? ¿me han badeyado? ¿a re bhabú si atrima me ha llegado ¿dó opción ¿se trabajo no hay chala? ¿tó cruel? ¿de? ¿a tú me 77 ¿bana? ¿más tú ¿te lo que en el 76 la dita vamos 77 hoy vamos por el modelo de lo de 5 model or 2 special set 7 días no de 2 días 5 días y la OOOOOOOO es announce que es 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 entonces me me , me ¿Tienes un error de mi corrector? ¿Tienes? ¿Han, ¿han, ¿han? ¿Asa Kumari? ¿Bahuddin que pasaba de nincelí? ¿Seven tres, ¿seven, ¿c? ¿Déctemos, ¿por qué? ¿Prasanth, ¿sani? ¿Ratiram quién era? ¿Mohanlal Ratiram? ¿Quién era Sohanlal Ratiram? ¿Ré, ¿bhai, Sohanlal Ratiram? ¿Tienes? ¿Aponemos en cinco pasos en los nubes? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¡Suscríbete al canal! 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 la vida y los resultados de los modernos inviolos son a to maddena y resiste form es un báhuo sara question bank me vhi galat kar djeta hay arusma diya hua hoga answer aapko kaun sa answer boliye dejeta hay ideas galat hay ideas ne pincha pe snuff nahi yé indian civilisation kahan gahe hiena ki modern inviolos son johay wakishkiya sum of the immediate un valiente resulta modern events are too maddening, o pagal ki or lé jaati hai, pagalpand ki or, to invencance, achei ke or ke kelle nai ho ta, ay lo pagalel hai, dhekhar ho na, brolutut laga ki karen me ammuri ghumate rata hai, ee kia paagalpand ka nishani hai na, India was a part of the background of kiske life, doctors life, wife's life, nahi, toh phir kiske, casnimares man life, nahi, pearl s buck, que el trabajo de la vida por la paz en India y ayer y ayer ayer en experiencia en la vida en China en la vida y ayer y ayer y ayer que se me ha en mi civil world se en India que background por la que my come my beloved que no y ayer y ayer se dhiaan de la vida en el poema el poema expresa una tristeza para una hermosa mujer. ¿Quién es la respuesta? 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 ¿Quién es la respuesta ¡Suscríbete al canal! Hoy le hemos llevado bendaría dependent a su di Homeland política. Nuestro pamięta, Putnam, Rajesh, Rahul, Khozhi, Pios, Misthun, a todos vancan la vosotros. Nos estamos destruyendo, son〜 shit, no hay nada. Gracias. 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 ¿Qué has not contestado? ¿Cuándo me respondió? Ahora podemos dar la respuesta a esta, ¿a un gran cambio de la lengua en ingleses? ¿Quién es el cambio? Vamos dar la respuesta en 1997. 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 la respuesta es ahora lo haré lo haré lo haré lo haré lo haré lo haré es y a chalo 98 99 99 que va a 100 ha tí nico se tu mháre pas de the people have chosen to make me the head of this family for a certain and who say this logo ne certain time ke li me re co head of the families parvara ka jo hai mukhiya bana ya hai yekon kaha tha or yek bharata me ra parivar hai aur iske nagari ke meray parivar ke sadash hai yani bharata my home and the citizens and people are my family dhyan de na yeh kisi or ka ang nahi tha aage me ra jawab 98 ka e dhe raha baut loog dhekhte hain dr. jakiro san sahi aap sir bhasan wahi diya tha correct or 99 me dekhte hain aap loog ka ho ta who traveled free who traveled free with nanu kaka nanu kaka ke saath free mein kon traveling kiya tha hath mein pinjra tha osan billi ka baccha tha osko kitten kaatai billi ke baccha ko ye bata diya tha lat patna ho isliye to free mein travel kiya tha chuki pinjra ke anndar tha ho hai na dog nahi tha rabbit nahi hand nahi yeh mein bata diya ho lines bhi chalega bas 4 din aur rukhi farewell lines ko bhi hum sa mjhaa dhenge ki chen a hundred number to a pa hii loog ko banana hai martin luther king junior ask the black people to continue working with kai kalhe loogo kam karo laga thar konci ke saath love ke saath ki hatred ke saath ki faith ke saath ki jealousy saath irsha ke saath ki vishwas ke saath ki saath ime question bank banke baat sara answers gaalat diyeh jake book maap dekhooghe haana main book dekha krotest book pa saant saka si deh raha hai haa si sauri hai lakin aap dekhooghe baat sara mandiyao love love answer nahi hoi ga thena Gracias por ver el video Siyu, 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 good afternoon.